César, James, hermano, es persecución política, es papaya, es errores, es corrupción, ese tema de Maya, el fiscal y la juez se lavan las manos, lo manda para la cárcel, apelación, a defenderse, o sea, hay un sinnúmero de cosas, sale lo de Unidad Nacional del Riesgo, meten unos congresistas ahí, cámara baja y cámara alta más del Senado, ¿qué va a pasar ahí? O sea, es un chivo expiatorio, Petro señala a los gobiernos anteriores, fiscales, contralores y procuradores, y él tiene lo mismo, una fiscal silenciosa, pero metiendo el dedo en la llaga, azarando la plaza, entonces... Me hambre, director, lo que puede ser es una combinación de todas, ojo, usted las dijo por separado, pero evidentemente, digamos que yo no creo que para el gobierno de Petro el senador Juan Pablo Gallo tenga tanta importancia, o sea, como que lo vean, pues, una competencia al próximo tema presidencial, la verdad, desde mi punto de vista no lo veo así, pero ellos dos sí tienen un tema, digamos, de tipo personal, porque él le fue muy duro, no sólo cuando él fue candidato, sino que ha sido duro en el gobierno, ah, yo no sé, no me acuerdo cómo haya votado allá, y no entiendo cómo poder terminar el comprometido en un gobierno que no es duro. Se está haciendo oposición. Ah, pero de pronto dio papaya, pero no, él también dice que tenía cosas en el Fondo Nacional del Ahorro, ah, mano, ese tema de los congresistas es un tema hoy para mirar con lupa, uno nunca sabe realmente qué están haciendo. O sea, el que salga a defender a Petro es un pendejo, el que defienda a Juan Pablo es un pueblo. No, yo no sabría, todos allá arriba al final, en aras del poder, hacen lo que quieren. Pregunta número uno, persecución política. No, yo no lo veo como persecución política, creo que han dado papaya. Han dado papaya. ¿Y papaya partido? No, papaya comida, de una. A algunos les gusta inclusive con limón. Bueno, la papaya con limón sí. Ave María, rica, se la recomiendo. ¿A ustedes también? También mermelada o papaya. Ah, no, de mermelada, sino porque a mí me hace un año ese azúcar. Uy, esa mermelada tiene mucho azúcar. Yo soy diabético, pero no, de ese en cuanto. Usted coge y se mete dos o tres de metformina con tal de comerse su plazo de mermelada. Bueno, hermano, yo no voy a criticar ni al fiscal, ni al juez, pero sí es raro que estén metiendo a la cárcel a Carlos Maya, un fiscal acelere todo y salga el escándalo de la noche a la mañana de un senador liberal de Ruiz Aralda, que es casi que el mentor o el jefe político de Maya. Pero ese no es el único escándalo de Maya. El año pasado también y a principios de los alumnos, el del apartamento, el del lote, o sea, no es nuevo con el tema de Maya. O sea, yo no lo asocio, es por esa razón, es que no es nuevo. Ah, este es nuevo, pues porque, recuerde, que aparte del Olmedo, aparte del subdirector, ¿cómo se llamaba? Es Neider Pinilla, Olmedo apenas esta semana fue que dijo, ah, bueno, estaban el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, ¿cierto? Pero Es Neider apenas ahora empezó a, me, perdón, Es Neider no, el otro, Olmedo, empezó a hablar y decir que habían siete senadores. Ahí fue donde entró en ese juego el senador Juan Pablo Gallo. Yo sigo insistiendo que la fiscal está haciendo la vuelta fácil, muy inteligente. Tapan lo del hijo de Petro y estapan otras. Esa es mía. Y es válido, así lo entienden al lado de allá. Day Vázquez la van a apretar y el hijo de Petro, ¡viva Colombia! ¡Viva lo ilícito! Bueno, creo que también va a tener problemas. ¿Pero cuándo? ¿O le van a permitir que se vaya para Canadá de paseo? No, pero si aquí hay, aquí hay casos que tenemos que se han demorado como un verraco. Hay otros que son muy rápidos. Ahí se las dejo, como diría el amigo mío, ahí se las dejo.